...todo comienza echando una botella de aceite usado... ...en uno de los más de 100 contenedores... ...que tiene la cooperativa Ecoqueremos... ...distribuidos por Córdoba y provincia... ...aceite que después en su planta limpian... ...y convierten en biodiesel. "...ese aceite que recogemos... ...llega aquí pues es sucio... ...nosotros lo limpiamos... ...añadimos un metanol lisosa... ...y ese proceso hace el milagro... ...de separar las moléculas del aceite... ...que por un lado aparece por tanto el biodiesel... ...y por otra parte la glicerina". De esta forma se aprovecha todo... ...por una parte la glicerina que venden a otras empresas... ...para la fabricación de jabones... ...y por otra el biodiesel... ...que se comercializa entre los socios de la cooperativa. "...el biodiesel se utiliza para los vehículos... ...aunque luego también tenemos clientes... ...que lo pueden usar para carderas... ...lo pueden usar para otros menesteres... ...los que se usa hornos de diésel". Además, esta cooperativa es un centro especial de empleo... ...el 70% de sus socios trabajadores... ...tienen algún tipo de discapacidad intelectual... ...o del desarrollo. "...yo con mis compañeros, solo según... ...pues ya lo voy vaciando... ...dejo escurra unos minutillos... ...y después ya lo meto a la piscina". "...trabajo como comercio... ...en la calle, recogiendo aceite... ...presentando a la empresa... ...haciendo presentaciones a la empresa... ...por el tuto y poniendo contadores". Su modelo de negocio ha despertado el interés... ...de otras asociaciones de personas con discapacidad... ...a nivel nacional. De momento, han alcanzado un acuerdo... ...con la cooperativa catalana Neuer... ...donde a finales de este año... ...van a instalar una planta automática... ...de reciclaje de aceite. El servicio de cubierta aceite... ...lo hace nuestro compañero... ...en Riquidimelo y Tomás.